Llegó la mujer del futuro, bravo, bravo. ¿Eres de los que está reclamando el amor? Es que yo creo que no eres de los que está reclamando el amor, eres de las que está reclamando el amor. Bueno, hoy vamos a trabajar en este, en este blog, en este contexto de cómo romper maldiciones generacionales en el amor y vamos a entender, a entender cómo es que trabaja esto del amor y estas maldiciones generacionales que a veces creo, honestamente, que es más ignorancia que otra cosa. Vive reclamando amor y ¿sabes por qué vive reclamando amor? Por ignorante. No mentiras, a nadie le gusta que le digan ignorante. No, 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 no. Borre, 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 borre esa palabra que a las personas no les gusta que les digan ignorante. María Imelda, ¿cómo se ofende así a estas mujeres hermosas? No, así no. No me trate las niñas así. Vamos a hablar otra vez. Qué pecado, qué pecado, mis niñas. Bueno, mujeres hermosas, vamos a trabajar esto de cómo romper maldiciones generacionales en el amor y si eres de los que estás reclamando el amor. Entonces tú me vas a ir contestando y me vas a ir escribiendo si estás aquí, desde donde nos escuchas. También te pido que te registres aquí en la página de Facebook y le des me gusta y puedas compartir a otras personas este taller y de igual manera adicciónate, suscríbete en mi canal de YouTube para que tú puedas recibir las notificaciones. Y aquí tienes el blog que está aquí en la página. ¿Listo? Bueno, vamos a comenzar con estas preguntas que te quiero hacer. ¿Eres de los que reclama el amor? Me gustaría que me contestaras. Sí, soy de los que reclamo el amor. Es, eres de los que siempre está reclamando atenciones. Hay personas que a toda hora viven reclamando atenciones. Eres de esos. Eres de, de los que se sienten por cualquier insignificancia. Siempre estás reclamándole a los demás algo. ¿Te gustaría aprender a entender el amor? Ok. Esas serían entonces las preguntas que tengo para ti. No entiendo por qué cuando yo empiezo este taller, empieza la sonadera de... Me estoy enojando. ¿Dónde está? Ah, que es lo que yo siempre... Que me suena y me suena y me molesta que me suene eso. Silenciar las notificaciones. Ya están silenciadas. Salirme de este equipo. Muchachas, ¿cómo me salgo? Bueno, no sé cómo salirme. Me toca silenciarlo por ahora. Ok. Bueno. Me perdí, me perdí por estar mirando por otro lado. Bueno. Eres de los que está reclamando el amor. Eres de los que siempre está reclamando atenciones. Eres de los que sienten, se sienten por cualquier insignificancia. Insignificancia. Te gustaría aprender a entender que el amor no se reclama. ¿Cómo así, María Imelda, que el amor no se reclama si yo le estoy reclamando a mi esposo que sea detallista conmigo? Yo le estoy reclamando a mi esposo, a mi novio, que por qué no me llama, que por qué no me llama 20 veces al día, que por qué no está contestándome los mensajes, que por qué. Ay, señor, si ustedes supieran, muchachas, el sufrimiento tan grande que tienen estas mujeres. Y yo hoy me atrevería a generalizar porque tuve una conversación con un muchacho joven de 25 años y me decía que él a toda hora tiene que estar chateando con la novia, porque si no, la novia se molesta y si no, la novia le reclama y si no, la novia le dice que dónde es que está metido, que qué es lo que está haciendo y que qué pasó, que por qué no la llama, que por qué no le contesta. Y le está reclamando a toda, a todo momento le está reclamando el amor. A veces nosotros pensamos que cuando reclamamos el amor es porque estamos haciéndonos valer, es porque estamos haciéndonos ver y que vean que realmente nosotros valemos. Y es que yo valgo mucho para que tú, no sé, o sea, es una historia y pienso que cuando reclamas el amor, tú no te amas. Honestamente, es mi opinión personal y me he dado cuenta que yo también he reclamado mucho el amor y me he dado cuenta que eso es falta de amarme, de amarme. Entonces, vamos a ver una respuesta. El amor no se reclama. Eso es lo que usted me está diciendo a mí, que el amor no se reclama. Entonces, ¿cómo voy a dejar yo que el otro haga lo que le dé la gana y el otro diga lo que quiere decir? ¿Qué? A ver, ¿cómo así? ¿Qué pasó? No se escucha. Oh, no se escucha. Qué interesante. Bueno, creo que es en tu computadora, Ana, que no se escucha porque yo sí estoy escuchándome en el otro, en la otra pantalla. Entonces, si quieres, puedes salirte y volver a entrar y restaurar tu computador o tu celular porque sí se escucha. Me gustaría saber si hay otra persona que me está escuchando. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos reclamando? El amor no se reclama. Esa es la pregunta que yo quiero contestar hoy y que quiero trabajar hoy. Entonces, yo he notado, te digo, en un muchacho de 25 años, estaba hablando con él y era así en este trabajo, chin, 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 y más, y más, y escribe. Yo creo que es lo que tanto testea este muchacho. Y me dice, lo que pasa es que mi novia a toda hora quiere estar testeando, a toda hora quiere que yo esté como explicándole, explicándole, dándole explicaciones de dónde estoy, para dónde voy. Por ejemplo, si el fin de semana salen y un día él no puede salir, entonces la muchacha le está diciendo, ¿cómo así? ¿Por qué no vas a salir conmigo? ¿Y cómo así? ¿Qué vamos a hacer? Y entonces la mujer se pega una desprogramada porque se entrega completamente al hombre y el hombre necesita tener su espacio y se siente ahosgado y se siente asfixiado. Y entonces el hombre dice, Dios mío, ¿en dónde me metí? Que es esta mujer como me tiene controlado. Inmediatamente el hombre se aburre y se va y después usted sigue reclamando. Claro, ya, no sé. Y eso, ¿hacemos una historia, sí o no? ¿A ustedes les ha pasado eso? Bueno, me gustaría que me dijeran sí, no, no me ha pasado, sí me ha pasado. Bueno, entonces yo voy a leer esto de que el amor no se reclama. Mujeres, el amor no se reclama. Se otorga dopamina. Eso es una definición del doctor neurocientífico, el doctor Eduardo Calisto. Y me pareció muy interesante esa expresión. El amor no se reclama. No se reclama. Y entre paréntesis colocó dopamina. Entonces lo vamos, vamos a, vamos a comprender el amor desde el punto de vista neurocientífico para romper maldiciones. Recuerda que nosotras sufrimos por amor desde el vientre de la madre. Entonces vamos a leer, ¿ok? Vamos a leer. Ahí está la página para que la leas. Y voy a leerlo. Dice, existe una explicación química al respecto. Tienes un mapa mental de lo que es el amor y lo adquiriste cuando estabas en el vientre de tu madre y en los primeros años de tu infancia, de acuerdo a tu cultura, educación, religión, medio, ambiental. Es decir, que tienes un modelo de circuitos cerebrales que van a determinar cuál va a ser la persona de la que te vas a enamorar. Y aquí quiero hablar de este tema. Es muy interesante y ya vi, muchachas, como es de rato no escribir. Imagínense, me voy a salir del tema. Existe una explicación química al respecto. Tienes un mapa mental de lo que es el amor y lo adquiriste cuando estabas en el vientre de tu madre y en los primeros años de tu infancia, de acuerdo con los primeros años de tu infancia, punto y coma. De acuerdo con tu cultura, educación, religión y medio ambiente. Ay, mamacita. Y medio ambiente. Y medio ambiente. Es decir, coma. Miren cómo es de rico corregir. Que tienes un modelo de circuitos cerebrales que van a determinar cuál va a ser la persona de la que te vas a enamorar. Esto es muy interesante. Existe una explicación química al respecto. Muchachas, usted no es de malas, por favor. Esto no es una maldición de que usted la amas de malas, que a usted nadie la quiere, que a usted todos los hombres la abandonan. Y que entonces el hombre apenas logró lo que quería y mismo se fue y la dejó. Y ahora usted se quedó encartada con los muchachitos y con los niños. Y dígame, por favor, si ese hombre me quiere o no me quiere. Esas son las consultas que me hacen. La mayoría de las mujeres que llegan aquí a la escuela cuántica mía son de las que siempre están reclamando el amor y me están preguntando. ¿Será que ese hombre me quiere? ¿Será que ese hombre sí me ama? ¿Será que ese hombre es que ese hombre no hace esto, no hace esto, no hace esto y no hace eso? Bueno, entonces, primero, vamos a dar una explicación química al respecto. Es una explicación química cómo funciona la dopamina en el cerebro y cómo es que nosotras nos enamoramos. Entonces, recuerda que tú tienes, es muy importante que sepas que tú tienes un mapa mental de lo que es el amor. Y tú lo aprendiste de tus padres, tú lo aprendiste en el vientre de tu madre, recibiste una bioquímica en tu vientre. De, supongamos, si el papá le gritaba a la mamá, recibiste la bioquímica de la mamá, del rechazo, del grito y del susto y del miedo. Si tu papá le fue infiel a tu mamá y tu mamá sufrió, entonces liberaba una serotonina y liberaba un cortisol porque tu mamá se estresaba. Y tú, lo primero que conociste del amor fue esa bioquímica, ese desamor. Y entonces tu papá te rechazó y tú también recibiste esa bioquímica del rechazo, recibiste todos esos bioquímicos que nosotros ya habíamos hablado con anterioridad de eso. ¿Cuáles son los bioquímicos? La dopamina, serotonina, oxitocina y endorfinas. Entonces, de acuerdo a esos bioquímicos, habíamos hablado de que nosotros ya lo habíamos recibido en el vientre de la madre y que el 50% de nuestra personalidad se había formado en el vientre de la madre. Y traemos esa maldición, la maldición del desamor, ya la traemos en el vientre, en la sangre. Ahora, ¿cómo la rompemos? ¿Cómo rompemos nosotros en este momento, entonces, esa maldición? Bueno, entonces, vuelvo e insisto, existe una explicación química al respecto, tienes un mapa mental de lo que es el amor y lo adquiriste cuando estabas en el vientre de la madre y en los primeros años de tu infancia, ¿de acuerdo con qué? Con tu cultura. Por ejemplo, en Colombia, yo no sé si todavía los hombres son así, no sé, porque yo ya tengo 54 años y de pronto me equivoco porque no salgo con muchachos jóvenes. Y voy a hablar de mi época, ¿ok? O sea, voy a hablar de la época mía. Yo me acuerdo cuando yo tenía 20 años, era un lío uno poder conseguir novio porque todos los hombres con los que uno salía querían era sexo, sexo. Yo no sé si así son ahora los hombres, pero cuando a mí me tocó y yo decía, ay, Dios mío, ¿qué es esto tan horrible? ¿Cómo será? Y entonces uno jugaba como al escondidijo y entonces ellos cuando te iban a enamorar, oh, my God, yo me acuerdo, yo no sé si a ustedes les pasaba y aquí, aquí ya entra parte de chisme, quieren chisme de mis 20 muchachas. No sé si no están, yo no sé, por favor, quieren chisme, quieren chisme. De hace 34 años. ¿Cómo eran los hombres hace 34 años? Bueno, cuando yo tenía 20 años, por ejemplo, uno salía y si uno le gustaba a un muchacho, le regalaba chicles. ¿Te acuerdas de esos chicles? Chicles que venían en unas tableticas que se llaman los chicles Adams. Y le regalaba chicles y me regalaba chocolatinas y me regalaba flores y me coqueteaba y me invitaba. Bueno, en esa época me invitaban. Yo no sé ahora cómo será la salida con los hombres. El punto es que ellos lo que querían era sexo y entonces te compraban y cuando ya uno tenía sexo ya lo tiraban como que uno decía como que yo no sé. Y yo decía, ay no, pero qué pasó, yo qué hice de malo, qué, ay no, tan horrible. Y sentía uno como esa angustia y empezaba entonces después a reclamar el amor. Entonces, ya ahorita que estoy estudiando esto, yo digo, oh, con razón, con razón. Yo tengo un mapa de lo que es el amor y lo adquirí cuando yo estaba pequeñita en el vientre de mi madre y de acuerdo a mi cultura. Por ejemplo, en la cultura colombiana, las mujeres, si un hombre les muestra dinero y lo pone así como a la vista, la mujer como que se hace, ay, el hombre se hace muy interesante, no le importa si es feo, no le importa si es barrigón, no le importa si es calvo, no. Sino que ahí está el dinero. Pero aquí en la cultura americana es otro muy diferente. Entonces, esos mapas mentales se van formando cuando nosotros estamos pequeñas. Entonces, a mí me gustaría que hicieras una lista de las cosas. A ver, vamos a hacer una lista, muchachas. Hagan una lista. Dios mío, ayúdame, señor, que ningún lapicero me sirve. Una lista de las cosas por las que te enamoraste. Por las que te enamoraste. Y vas a ver que esos es un mapa mental que tú traes. O sea, por ejemplo, ¿por qué te enamoraste? Porque le viste dinero en la cartera. ¿Por qué te enamoraste? Porque me regaló cosas. Me regaló chicles. Me regaló flores. Me regaló chocolates. Me regaló música. Porque, por ejemplo, yo le decía, ay, está linda esa canción. Y entonces, al rato o al otro día, grababa esa canción. Te estoy hablando de grababa, porque en ese entonces se escuchaban, era cassettes. Grababa canciones. Y me entregaba los cassettes con la música que a mí me gustaba, que me acuerdo que era del vallenato. Vallenato. Me enamoraba, que me invitaba a salir. Que me invitaba a salir. Me invitaba a salir todos los fines de semana. A salir todos los fines de semana. Yo parrandeaba porque era muy parrandera. Entonces, vamos dándonos cuenta de que vamos teniendo un mapa. Eso es un mapa. Tienes un mapa mental de lo que es el amor. Y lo adquiriste cuando estabas en el vientre de la madre. Por ejemplo, me enamoraba que era mujeriego. Ay, porque yo lo veía como interesante. ¿Cómo le parece? O sea, ¿cómo a mí me gustaban los hombres mujeriegos? Pregunte María Imelda. O sea, el que llegara y el que fuera el más galán de la cuadra. El de gafitas, juiciosito, peinadito, bien, así como un pendejito, ese no me gustaba. El pendejo, no. O el de gafitas, no, ese no me gustaba. El estudiado, tampoco. Me gustaba el, el como de la canción esa, que, el que me da pasión. Bueno. Entonces, vas teniendo un, un mapa mental de lo que es el amor. Y lo adquieres cuando estás en el vientre de la madre y en los primeros años de tu infancia. De acuerdo a tu cultura, por eso es muy diferente el mapa mental, por ejemplo, de Isadora, que vive en México, al mapa mental de María Imelda, que vive en Estados Unidos, criada en Colombia. Y es muy diferente el mapa mental de Ana. Ana, ¿en qué parte, en qué parte de, de Ecuador estás? Yo creo que Ana, Ana está en Ecuador o en Colombia, no recuerdo. Bueno. Entonces, vamos a ir haciendo una lista, porque es importante que nosotras mujeres conozcamos el mapa mental del amor. Yo quiero hablar de ese tema, de ese mapa mental del amor, y me gustaría que lo hiciéramos a su mapa, mapa mental del amor. Esos son unos circuitos que se forman en la temprana edad y que es importante que nosotros los conozcamos. ¿Qué es lo que a mí me enamora de un hombre? O al menos, yo en este momento, de pronto, tengo que recordar. Es mejor que recuerdes qué fue lo que te enamoró de ese hombre que hoy le estás reclamando. Yo, por ejemplo, me acuerdo que me miraba tan bonito. Me miraba tan bonito, y tan bonito era que me miraba con unas ganas, y me miraba y me hacía como así, como mamacita linda, como que bella y esa mujer, como que mujer tan atractiva. Ah, y yo me acuerdo que me hacía sentir, me hacía sentir atractiva. Y también me acuerdo que si yo le tenía un problema, él me lo resolvía, él me lo resolvía. Entonces, esas características inconscientes hacen que tú te enamores del otro a primera vista, por ejemplo, y entonces tú le ves ciertas condiciones. Tiene dinero en la mano, me regaló, o me miró muy, muy así, muy, muy sensualmente, entonces yo ya inmediatamente caí derretida. Yo te pregunto, a mí me gustaría que hicieras esa lista, ¿qué fue lo que te enamoró de ese hombre por el que hoy tú le estás reclamando amor? ¿Qué fue? Dímelo, escríbelo. Cuando nosotros identificamos esa lista, quiere decir que tú te enamoraste de un hombre que tenía unas características que tú ya traías en tu ADN, que yo, que ya tú traías en tu, en tu sangre. ¿Cómo te enamoras de un hombre mujeriego? Ah, y fuera de eso, que tomara licor. Ah, fuera de eso, que bailara. Ah, fuera de eso, que... Que fuera coqueto. Mira que tienes un mapa mental, tienes un mapa, tienes una lista de cosas que son las que inconscientemente a ti te atraen. Si no traes dinero en la mano, ah, no, yo no voy a invitar a ningún hombre. Entonces, esa era mi manera de pensar hace 30 años. No sé ahora cómo pensarás tú que tienes 30 años. Me gustaría que me dijeras cómo piensas tú que tienes 30 años, Ana. Cómo piensas tú que tienes 30 años, Luz. ¿Qué es lo que... cuáles son esas listas? Si a mí no me mostraban dinero, qué pena, pero a mí no me gustaba, porque qué pereza un hombre para yo mantenerlo, o un hombre que yo le tenga que gastar. No, mi amor, olvídate. Esa es una característica. Ah, no, pero es que él no toma, que pereza un hombre que no tome. Y enseguida, uno dice, es que ese hombre es alcohólico, mi amor, pero si desde el primer momento tú lo buscaste alcohólico. Mi amor, pero si desde el primer momento tú lo viste que llegó y empezó a mirarlas a todas. Y lo viste mujeriego y resulta que tú fuiste la que lo escogiste. Ay, Dios mío, ilúmíname, señor. Necesitamos tener esa lista. Es muy importante que trabajemos en esa lista. Entonces, voy a seguir leyendo. Tienes un mapa mental de lo que es el amor y lo adquiriste cuando estabas en el vientre de la madre en los primeros años de tu infancia, de acuerdo con tu cultura, educación, religión y medio ambiente. No es lo mismo una mujer de Colombia a una mujer de México a una mujer que vive en los Estados Unidos. Y no es lo mismo mi edad de los 54 a la edad de los 20 y a la edad de los 30. Son modelos, son mapas mentales diferentes. Entonces, cuando yo aprendo a identificar esa lista, ya sé que tengo un modelo de circuitos cerebrales y son activados por ese tipo de personas, porque yo ya tengo un mapa en mi cabeza y apenas tenga esas características de que te muestra la plata, te invita a sanar, te invita a comer y te invita a bailar y a beber, inmediatamente tú caes enamorada de ese hombre al que después le vas a reclamar el amor. ¿Y por qué después le vas a reclamar el amor? Entonces, vamos a ir entendiendo. Primero, este modelo de circuitos cerebrales van a determinar cuál va a ser la persona de la cual te vas a enamorar. ¿Sí? Porque tienes un modelo que lo aprendiste cuando estabas pequeña. Entonces, hasta ahí te queda claro. Me gustaría que me dijeras, sí, me queda claro. No, no me queda claro. Me gustaría que me lo explicaras. Ahí cómo vamos. Vamos, estoy esperando que me escribas y que me digas. Ok. Perfecto. A ver, por aquí me están pasando la lista. Es que hay gente que no quiere hablar. Por, 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 por. No quiere que la vean. Usted no quiere que sepan. ¿Sí o no, Juanita? Usted no quiere que sepan que, que, que usted está reclamando por amor. Listo. Perfecto. Gracias por escribirme en privado. Listo. Ok. Perfecto. Yo te entiendo. Yo te entiendo. Y yo sé que hay muchas mujeres que, que ni quisieran que estuvieran, que están aquí en el, en el taller. Ni quisieran que supieran que están sufriendo por amor. Yo, yo sí. Entonces, no te preocupes que ya me estás contestando por, por privado. Perfecto. Entonces, vamos a, a partir de esta premisa, que según el doctor Eduardo Calisto en su libro, Amor y Desamor, en el cerebro, dice que el cerebro libera sustancias bioquímicas en el momento que se siente enamorado. El cerebro libera y actúa, libera, el cerebro libera y actúan en él, en él, un conjunto de sustancias que nos emocionan, apasionan y nos hacen adictos. Endorfinas, encefalinas, adrenalina, dopamina y oxitocina. Pero esto, pero esto también nos quita la objetividad, transformarle a realidad y vemos solo lo que queremos ver. ¿Cuál es el problema? Que cuando te enamoras, lo haces con ese, con ese modelo mental que traes desde niña, desde tu infancia, de, tienes un modelo en tu cabeza. Y tú, en, inconscientemente, eliges a esa persona y como esa persona te hace sentir todos esos bioquímicos que sentías o que es la música que tú conoces, entonces liberas dopamina, como lo dice aquí, liberas dopamina, liberas, ay, que lo que libera, libera endorfinas, encefalinas, adrenalina, dopamina y te tapa la objetividad. Entonces, te vuelves adicta a ese hombre. Ese hombre para ti es como una droga. Y resulta que todas estas cualidades por las que tú lo escogiste van desapareciendo con el tiempo. Pero no es que te pase a ti, nos pasa a todas las mujeres y les pasa a todos los hombres. Al principio, como lo escogemos por un modelo mental, pero cuando ya pasa esa época, ya uno empieza a ver al borracho, al mujeriego, al tacaño, porque él lo que hacía era que mostraba dinero y él sabía que con el dinero había mujeres que se atraían por el dinero. Es que, mire, esto es una cosa tan bonita, tan bonita, entender esto, muchachas. Hay hombres que no tienen necesidad de sacar el dinero. Y hay hombres que no tienen el programa de que si sacan el dinero, atraen a la mujer. Porque ahí lo que está es atrayendo un programa. Si el hombre saca el dinero y la mujer se le pega, esto se llama un programa mental, un programa, unos circuitos. Pero luego, cuando ya se desenamora, él lo hizo para enamorarte. Y tú caíste rendida al dinero. Acabado el dinero, acabado el amor. Ya no hay dinero, ya no hay mujer que se atrae. Por lo tanto, ya tú le vas a reclamar el dinero que fue de lo que te enamoraste, porque el hombre se volvió tacaño, porque ya te enamoró. Ay, Dios mío, es que esto es una cosa, una cosa seria. La verdad, esto parece una película de Corintellado. Parece una película de Corintellado. Pero es una historia, es una historia de amor. Entonces, nos damos cuenta que realmente el hombre que puso el dinero para que tú lo vieras, él también inconscientemente tiene un programa que cree que solamente dándole dinero a las mujeres las atrae. Entonces, se atraen dos circuitos neuronales, dos circuitos, dos mapas, el uno que pone el dinero y el otro que le atrae el dinero, y se juntan esas dos energías. Luego, dice el doctor Calisto, una cosa es lo que yo digo, que es la historia que yo estoy contando de mi vida. Otra cosa es lo que la explicación científica, para yo poder entender cómo es que funciona mi cerebro. Entonces, el doctor Calisto dice, partamos de esta premisa que según el doctor Eduardo Calisto, en su libro Amor y Desamor en el Cerebro, dice que el cerebro libera sustancias bioquímicas en el momento en que se siente enamorada. Entonces, tenemos que entender esa parte, ¿ok? Luego, el cerebro libera y actúa en él un conjunto de sustancias que lo emocionan, lo apasionan y lo hacen adicto. Mujer, en los primeros momentos nos volvemos adictas a esa relación, nos volvemos adictas a esa relación. Pero, esto también nos quita la objetividad, transformar la realidad y vemos solo lo que queremos ver. O sea, nosotras mismas nos engañamos en el momento de la relación, porque lo que nos atrajo fue un programa, como si nosotros fuéramos un robot, como si nosotras estuviéramos robotizadas. Cuando ya quita la objetividad, quiere decir, me enamoro del mujeriego, me enamoro del que toma trago, me enamoro del que muestra plata, me enamoro del que me invita a salir, me enamoro. Y ahí hay una liberación de dopamina y nos volvemos adictos los dos y somos felices y comemos perdices. Hasta que el cerebro vuelve a su normalidad y luego entonces yo empiezo a pensar que yo como soy de de malas, que yo como me consigo hombres mujeriegos, que yo como me consigo el borracho, que yo como me consigo el tacaño, que al principio él me gastaba tanto dinero y ya no me gasta, al principio me invitaba tanto a salir, ya no me invita, ya no quiere salir a ningún lado y ya entonces yo soy la que empiezo a reclamar el amor, porque nosotras las mujeres no lo entendemos y pensamos que nos están haciendo una brujería o nos están haciendo algo que nosotras no entendemos por qué él cambió tanto si él no era así. Y lo que pasa es que la explicación neurocientífica es que te vuelves adicta y te tapa la objetividad, o sea, te pone ciega. ¿Te acuerdas que habíamos dicho que liberación de dopamina haga de cuenta que se te puso ciega y fuera de eso estás adicta? Cuando ya pasa un tiempo, entonces vuelve la objetividad y empiezas a ver las cosas desde otra perspectiva, porque ya no estás enamorada, porque ya estás, es en una relación y lo que te conseguiste fue un pequeño sapo convertido en príncipe y el príncipe dejó de ser príncipe para convertirse en rana. Bueno, mujeres, espero que esto les haya servido y tengan una explicación de por qué le está reclamando al otro amor. Mañana continuamos con este mismo tema, porque me parece que es un tema que vale la pena tratarlo y vamos a entender un poquito más lo que es esa premisa. Bueno, también te invito a que hagas el coaching personalizado. En él vamos a trabajar la raíz de tus problemas, porque muchas veces no saben la raíz del problema. Entonces te invito a que hagas ese coaching personalizado. Todavía en este momento estoy trabajando con la promoción, muchachas, del 75%. Aprovechen, aproveche, 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 aproveche. Coaching personalizado y también coaching personalizado. Mujeres, si requieren un coaching personalizado para mirar cuáles son esos programas, cuáles son esas raíces que traen desde cuando están en el vientre de la madre, porque a veces ustedes están sufriendo, pero no saben cómo salir de ese sufrimiento. Entonces yo de verdad te invito a que tengo la primera clase, el primer coaching, lo tengo gratis después de que cuelgue. No sé si hoy tengo cita. Si deseas, me puedes llamar y yo con mucho gusto te puedo atender o me puedes escribir por mensaje o también te puedes adicionar al grupo de WhatsApp y me escribes y me dices, Marimelda, me gustaría tener un coaching contigo con respecto a este tema de romper maldiciones del amor, porque la verdad que sí he notado que muchas, muchas mujeres de ustedes están sufriendo por esto. Por aquí me están preguntando, Marimelda, ¿y cómo funciona la reprogramación cuántica? Mira, el coaching personalizado es de tres meses, es formación para mujeres que desean volver a soñar, que desean desintoxicarse y les gustaría también aprender a encontrar su propósito en la vida. Entonces te gustaría de verdad volver a soñar y tener el control de tu vida, pero no sabes cómo, por favor, aquí estoy yo para servirte, estoy para ayudarte, estoy para hacer el coaching. El coaching es un sistema de preguntas y respuestas donde yo estoy preguntándote, por ejemplo, este tipo de cosas. Cuando te enamoraste de ese hombre, escríbeme, cuando te enamoraste de ese hombre, ¿qué fue lo que te hizo enamorar? Escríbeme, descríbeme 10 razones por las que te enamoraste. Y yo ya en ese mapa que vas a escribir, ahí me voy a dar cuenta cuál es tu mapa mental y qué es el detonante y qué fue y cuál es el programa que tú tienes, pero obviamente tienes que hacer esa parte que es tuya, que es escribir. Cuando yo les pido a ustedes que escriban es porque cuando escriben sacan de su pensamiento el mapa mental. Cuando yo les pido 10 cosas que hacen que usted se enamore de la otra persona, ¿por qué te enamoraste de ese hombre al que hoy le estás reclamando amor? Cuando tú me escribes esas 10 razones de por qué te enamoraste y hoy qué es lo que le estás reclamando, entonces lo que hacemos es que miramos el programa, el mapa mental y lo que está ocurriendo hoy y lo que hacemos es darle una explicación química, bioquímica, una explicación científica a tu cerebro para que él pueda entender que no es una maldición y que a todos los seres humanos nos pasa y podemos actualizar esa información. Entonces, bueno, te invito realmente a que entres y puedas tomar ese coach. Acuérdate, para hacer la cita conmigo tienes que haber tenido el árbol generacional y tienes que haber tenido esas 10 razones por las que estás sufriendo. Si no lo tienes, por favor, no me llame todavía, solamente me llamas, me mandas una foto de la lista de las 10 razones. Por ejemplo, yo voy a ponerla aquí en el WhatsApp para que vean un ejemplo de qué es lo que estoy haciendo. Y entonces, de acuerdo a esta lista, vamos trabajando y vamos a ir identificando. Entonces, por favor, yo sé que en privado me lo estás escribiendo porque yo sé que no quieres que sepan qué estás sufriendo por amor. Eso es normal y pues aquí estoy en privado, estoy leyendo tus cosas. Entonces, espero verte y recibir tu llamada o me escribes por WhatsApp y me dicen Marimelda, quiero un coaching y ya agendamos. Listo. Bueno, mujeres hermosas, las quiero mucho. Chao.